Buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy nos toca de nuevo una nominación de cóctel de boda y me encuentro en el Palacio de Irurita, que está como a 4,5 km de Elizondo, aquí en el Valle del Bactán, en el norte de Navarra. Bueno, pues ya tenemos todo montado, chequeado el sonido y voy a hacer un poquito de turismo por aquí, a ver qué tal está este sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!